¡Gloria! ¡Gloria! ¡Pan de vida! ¡El sendero de la fe! ¡Fans! 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 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La vida en fe. ¡Fans! Buen día queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Ya estamos con ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente, como todos los fines de semana. Queremos iniciar el programa pidiendo a todos que nos unamos en oración por todos nuestros hermanos enfermos, por nuestras autoridades para que tomen las decisiones correctas, para ayudar a la población y contener los contagios, ya que iniciamos un año 2022 con un aumento verdaderamente alarmante de casos de personas con la enfermedad COVID-19. Recordemos esto producido por el SARS-CoV-2. Pero también oremos por el inquietante impacto económico y social que esta pandemia está dejando en todo el mundo. Existe aún cierta confusión en la población respecto al mantenimiento de las medidas de sana distancia, del uso adecuado de cubrebocas, pero principalmente y lo más importante es la de vacunarse. Existen muchas personas que no lo han hecho y son precisamente quienes están presentando problemas graves con las nuevas cepas del virus del SARS-CoV-2. Quizá no se nos ha indicado estar en el marco de los colores naranja o rojo del sistema de semaforización. Sin embargo, hay que ser reservados en las salidas, no hacerlo si no es verdaderamente necesario, lavarse las manos constantemente y usar gel o alcohol sanitizante. Reunámonos con nuestra familia por la noche al regresar a casa y oremos juntos. Como dice Papa Francisco, la oración abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón tantas veces de piedra en un corazón humano. La oración es una cadena de vida. Siempre que hay hombres y mujeres que rezan, siembran vida. La oración siembra vida. Por eso es tan importante enseñar a nuestros niños a rezar. Como todos los fines de semana, los queremos invitar a escuchar un pasaje muy importante en la historia de nuestra fe, en la vida de Cristo. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Escuchémoslo. Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí. Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, No les queda vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Había ahí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, Sacad ahora un poco, y llevádselo al encargado de la fiesta. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, ya que solo los sirvientes lo sabían. Entonces llamó al novio y le dijo, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está bebido, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Y hoy estamos en la mesa de análisis, Javier Soto y un servidor, Salvador Alejandro. Javier, hoy tenemos uno de los testimonios más importantes del momento, en que Jesús realiza su primer milagro, el primer signo de la presencia del reino de Dios en medio de los hombres, y lo hace en una boda. El vino significa en el ámbito judío, la alegría y la bendición de Dios. El hecho de que este matrimonio, se le hubiera acabado el vino, pareciera un signo de que Dios no bendecía ese matrimonio. ¿Cuántos matrimonios parece que ya han agotado el vino de la alegría? Como si el amor se hubiera agotado. Pero la palabra nos dice que Jesús, puede transformar el agua, su vida matrimonial, el vino nuevo, en alegría y amor auténtico. Nuevo por surgir de Dios. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Muchas gracias, Salvador. Excelente día a todos. Bien, pues, un pasaje bastante lleno de interés, ya que es uno de los primeros milagros que realiza Jesús. Y hay que ver que, en particular, es este hecho asombroso realizado a petición de su madre. Y vemos aquí la importancia de María en la vida de Jesús. Y que, a pesar de que Jesús habló con ella acerca de que aún no había llegado el momento para empezar a realizar estos hechos asombrosos, incluso su propio ministerio, Jesús, en su sabiduría como hijo de Dios, también comprende y obedece a su madre en la tierra. Aún igual de interesante son las palabras del mayordomo, que le dice al anfitrión que ha sido el mejor vino que ha probado. Y, sin duda, podemos entender que todo lo que se encuentre con Jesús será mejor. Oye, amigo que nos escuchas, el consejo es que permitas que Jesús toque tu vida y que la mejore de una forma espiritual y plena, en la alegría, así como vemos en este versículo, en el festejo de esta boda, así como en los momentos difíciles. Así es, Javier. Y no es un milagro menor, porque recordemos, como mencionamos anteriormente, que el vino tiene un significado muy especial. El vino es una bendición para la comunidad judía, puesto que con él se festeja y se conmemora la presencia de Dios. Y al tener presente esto, ese milagro que realiza Jesús, es precisamente confirmar la presencia de Dios dentro de esta boda, dentro de la comunidad. El vino es la unión de la tierra con el hombre, y a su vez, la unión de Dios con el hombre. Y en el matrimonio, es importante mantener viva esta llama. A través del trabajo cotidiano, del amor, del esfuerzo, de la solidaridad, y recordando siempre este pasaje, nosotros como católicos, en el cual Jesús precisamente alegra las bodas, alegra la unión entre un hombre y una mujer. Y por último, recordemos, que siempre por tradición, antes de beber este fruto de la vid, se realiza una oración para agradecer a Dios. Se le agradece de la siguiente manera, bendito seas Dios, que has hecho surgir el fruto de la vid, y con esta, la vida. Pues este es un evangelio más que compartimos con todos ustedes, como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y amor. En el marco de la situación de desempleo que viven muchas personas en el mundo, una situación que afecta gravemente también en nuestro país, Papa Francisco reflexionó en su catequesis del pasado miércoles, sobre el trabajo de San José, de quien Jesús aprendió. No obstante, su trabajo era duro y poco retribuido. El Santo Padre rezó por las familias que sufren a causa del problema de desempleo, y afirmó que debemos recuperar el sentido del trabajo, como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación, puesto que hoy demasiadas personas son explotadas, privándolos de su dignidad. Escuchemos a Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera, que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles, como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su Padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy resisten muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y copia a su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestra familia, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Información importante desde Ciudad de Vaticano. Ahora los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el sendero de la fe. La vida es un derecho elemental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos, si consideramos a la persona de éste como generador de cualquier otro derecho posible, en este sentido es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, se tutela tanto en el ámbito privado como en el público, a fin de cubrir la dimensión personal. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Pan de Vida, el sendero de la fe. 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 Ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Hoy contamos con el comentario del licenciado Jesús Valdés de los Santos, que nos habla del derecho a la libertad de religión y de los intentos de modificar las convicciones a través de la ley. Te escuchamos, Jesús. Hola, queridos amigos. Qué gusto saludarlos en este 2022. Esperemos que todos lo estén comenzando con mucho ánimo, con energía y bendecidos por Dios principalmente. Sabemos que hay que cuidarnos, que la pandemia continúa, pero bendito Dios, pues lograremos salir adelante. En esta ocasión quisiera comentarles algo que ha estado circulando en la mente de varios legisladores federales principalmente y tiene que ver con lo que es la libertad religiosa y la ley de asociaciones religiosas. ¿Qué es lo que les quiero comentar? Bueno, la ley de asociaciones religiosas es la ley que regula la actuación de todas las asociaciones religiosas, incluyendo el de la Iglesia Católica. No es la única asociación religiosa en México. Es la más grande, sí, pero tenemos que recordar que hay muchas más asociaciones religiosas. Y estas se registran, hay un registro en la Secretaría de Gobernación, en donde validan los registros de estas instituciones y quiénes son sus pastores. Bueno, esta ley, como toda ley del país, busca reformarse, actualizarse cuando necesario. En este caso existe, desde hace algún tiempo, algunos meses, una tendencia a buscar reformar esta ley para castigar a las organizaciones religiosas y a los ministros de culto que, en teoría, estuvieran haciendo una discriminación contra algunas personas. Específicamente estamos hablando, en este caso, en una iniciativa que se presentó hace poco, de las personas que tienen alguna tendencia homosexual. Entonces, hay algunos legisladores que quieren que se prohíba la discriminación religiosa contra estas personas que tienen una tendencia homosexual y que se castigue a quien lo haga. Esto que implicaría, bueno, pues que no se pudiera ya hablar del tema, ni negativa ni positivamente, o bueno, positivamente sí, pero negativamente no, en cualquier credo, en cualquier profesión religiosa, o habría un castigo para el ministro de culto. Pues creemos que esto es una violación al artículo 24 constitucional que protege el derecho de todos los mexicanos de profesar la religión libremente. Entonces, ¿cuál es el conflicto en esta reforma? Que tenemos que recordar que, número uno, la libertad de creencia es una libertad constitucional. Número dos, toda religión, toda organización religiosa tiene un conjunto de creencias al cual una persona se adhiere libremente. A nadie se le obliga a estar en una religión, pero en el momento en que yo me adhiere a una religión, acepto su sistema de creencias, acepto sus mandamientos, acepto sus tradiciones. Si no me gusta, entonces estoy sobrando en esa institución religiosa. ¿Qué es lo que pasaría entonces si nos obligaran a reformar este tipo de instituciones, a reformar su cuerpo doctrinal con la supuesta creencia de que se está discriminando a alguien? Pues entonces no se estaría respetando la libertad religiosa que consagra el artículo 24 constitucional. Por eso es que esperamos que los diputados y los senadores analicen antes que decidir votar una de estas reformas, analicen los verdaderos derechos humanos y vean cuál debe ser la protección que necesita una persona para ejercer libremente su religión. Repetimos, a la cual no se obliga a pertenerse a nadie. Ojalá que haya sido claro. Creo que este tema da para platicar un poco más, pero con mucho gusto compartimos esta reflexión en este espacio. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes estos temas. Los esperamos, como siempre, la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Un tema muy importante que debemos tener en cuenta y analizar. Muchas gracias Jesús, nos estamos escuchando. Y hoy en Pan de Vida contamos con la presencia del Dr. Rodrigo Guerra López. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Es miembro del equipo de reflexión teológica del CELAM. Ha sido coordinador académico del Pontificio Instituto Juan Pablo II en la Ciudad de México y catedrático de Metafísica, Bioética y Filosofía del Derecho en la Universidad Panamericana de México. Dirigió el Observatorio Sociopastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y en 2008 fundó el Centro de Investigación Social Avanzada, del cual es profesor investigador de la División de Filosofía. Es miembro de las Academias Pontificias para la Vida y las Ciencias Sociales y secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Este último grado concedido recientemente por Papa Francisco. Dr. Rodrigo Guerra, bienvenido a Pan de Vida, el sendero de la fe. Muy buenos días a todos por allá en México. Bienvenido Rodrigo. Mira, es para nosotros los católicos mexicanos un orgullo enorme que un mexicano como tú, un laico, esté en un alto rango dentro del Vaticano. Por favor, platicanos qué ha significado para ti este último nombramiento. Y pues ha sido toda una sorpresa. En el verano yo recibí una llamada del Cardenal Ouellet, que es el prefecto de la Congresión para los Obispos, donde me invitaba a colaborar con él como responsable de la Comisión Pontificia para América Latina. Y esta invitación la hacía en nombre del Papa. Luego ya pude platicar con el Santo Padre. Y pues ha sido toda una gran aventura de meses muy intensos. Primero de mudanza y luego ya de ir aprendiendo un poco a conocer bien la entraña de la Santa Sede y acompañar al Santo Padre para que esté siempre bien informado sobre la situación de la Iglesia y de la sociedad en América Latina. Y para que también las Iglesias de América Latina, todas, todas, conozcan y se comprenda más y mejor el Magisterio del Santo Padre en todos los temas con los que él continuamente nos está enseñando. Entonces ha sido un trabajo muy intenso y comenzamos el año 2022 a Tambor Batiendo. Excelente, excelente. Muchas felicidades. Maravilloso, Rodrigo. Mira, el comentar, el decir Secretario de la Comisión Pontificia para América Latina es un título grande porque definitivamente se refiere a mucha información. Estamos hablando de América Latina es toda una región. Desde México hasta Chile. Lo que has podido experimentar en este tiempo en el Vaticano ¿Cómo sientes la Iglesia en América Latina? ¿Cómo se siente la fe? Porque bueno, es una sola Iglesia, ¿cierto? Pero en cada país tiene sus colores, sus tonos. En la parte prehispánica, con ya nuestra fe católica ¿Cómo es tu visión de la Iglesia en América Latina hoy en día? ¿Cómo estamos? Y desde Roma se miran a todos los ángulos y a todos los rincones del planeta. Y por eso tal vez ahora con un fuerte contraste con otras regiones y con otros contextos bueno, yo estoy muy contento de ser latinoamericano y de poder servir a la Iglesia de América Latina ¿Por qué? Porque en América Latina tenemos muchas dificultades materiales, económicas, políticas pero aún subsiste la fe como experiencia es decir, todavía la religiosidad popular la vida sobre todo en las comunidades no urbanas sigue, sigue fluyendo en buena medida a través de los ciclos litúrgicos a través de la fiesta patronal a través de la visita al santuario mariano más próximo es decir, América Latina no ha cumplido las profecías muy europeas sobre el proceso de secularización salvo en las urbes claro, en las grandes capitales hay procesos de secularización importantes donde la gente deja de creer no solamente en la Iglesia Católica sino de creer en general pero nosotros lo que vemos desde acá es que en América Latina para bien la gente redescubre muchas veces a veces después de largos periodos de alejamiento de nuevo la fe recupera su conciencia sobre su identidad profunda y el ejemplo que a mí me gusta poner con mucha frecuencia es siempre muy elocuente porque es empírico es fáctico no sé si que es incuestionable es mirar a muchos de nuestros migrantes que cuando se van a Estados Unidos dejan familia allá tienen a lo mejor otra caen en vicios abandonan el español pero en el momento de el desamor de la injusticia de la muerte de la enfermedad o de la violación de algunos de sus derechos inmediatamente aparece la Virgen de Guadalupe como símbolo de lucha inesperada en las grandes manifestaciones que ha habido para oponerse a la política anti-inmigrante en ciudades como Los Ángeles o Washington el símbolo lo que siempre convoca es María de Guadalupe esto es un fenómeno sociológico interesantísimo porque alguien podría esperar que católicos que han abandonado su fe que han abandonado su familia que a lo mejor también tienen conductas morales no muy correctas pues alguien podría esperar que igualmente en los momentos de prueba pues optaran más por alguna moda postmoderna por una regresión prehispánica o por alguna creencia hindú o budista o algo así y no reaparece con gran fuerza siempre el aprecio a la Virgen de Guadalupe y a todo lo que ella conlleva en los barrios a veces en los más pobres de Estados Unidos de Canadá y de toda América Latina encontramos grafitis con alusiones a la Virgen de Guadalupe que sigue acompañando el camino del pueblo y eso yo creo que no es suficientemente comentado pero vale la pena tomarlo en cuenta porque quiere decir que siempre hay un ingrediente al interior del corazón que recupera la experiencia de la fe cosa que no sucede en Europa cosa que no sucede en Europa los invitamos a escuchar unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida el sendero de la fe el derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada en 1948 el cual dictamina que todo individuo tiene derecho a la vida la libertad y la seguridad Pan de Vida el sendero de la fe Pan de Vida Pan de Vida el sendero de la fe ya estamos de regreso ya estamos de regreso con ustedes en Pan de Vida el sendero de la fe les recordamos que estamos hablando con el doctor Rodrigo Guerra López secretario de la Comisión Pontificia para América Latina continuamos todo este nombramiento en un momento clave en un momento muy importante dentro de América Latina hemos sido golpeados azotados por esta pandemia durante dos años ya vamos y realmente tenemos muchos muchas crisis tenemos crisis política hay violencia hay desunión en la familia hay muchas crisis que estamos viviendo en América Latina es muy ardua la tarea de la iglesia de aquí en adelante y yo creo que siempre ha sido muy difícil la tarea para la iglesia tú sientes que realmente se está presentando difícil para sobrellevar incluso la migración a la que estábamos hablando la migración la persecución religiosa todos estos temas que realmente nos están atacando de manera fuerte y creo que la respuesta es sí y no aunque parezca un poco contradictorio de repente sí porque indiscutiblemente tenemos una gran cantidad de dificultades algunas muy nuevas como la pandemia o como la posmodernidad o como las nuevas sectas religiosas que a veces nos sorprenden por su perfil por su catálogo de convicciones etcétera sí es cierto que eso implica desafíos que tenemos que afrontar que nos van a costar trabajo sobre todo para adaptar las formas y compartir el mensaje del evangelio de siempre es decir siempre cada escenario complejo nuevo que ha enfrentado la iglesia a lo largo de su historia cuando la iglesia llega por primera vez a China o América Latina cuando la iglesia explora un nuevo territorio un nuevo mundo pues evidentemente cuesta trabajo porque hay que adaptar muchas cosas para transmitir el mensaje de siempre pero también la respuesta es no ¿por qué? porque quien hace las cosas en términos de evangelización la verdad es que nunca son nuestros grandes planes y proyectos sino es el Espíritu Santo que actúa a través de instrumentos frágiles a veces entre más frágil y más torpe sea el instrumento más dócil es justamente la presencia del Espíritu la fragilidad curiosamente en la perspectiva cristiana no es un enemigo sino al contrario es un aliado porque entre más conscientes somos de que no podemos de que no sabemos de que somos torpes más Dios puede encontrar un conducto dócil amigable para poder actuar Él Él en primer término en la transformación del mundo esto no es una frase pía no quiero hacerle aquí al mojigato sino que es que realmente cuando uno mira la historia de los santos los santos justamente se vuelven santos cuando después tal vez mil aventuras y hazañas y cosas particulares en su vida caen en la cuenta de que uno no puede que Dios sí es el Omnipotente que trabaja a través no a pesar de nuestros límites sino a través de ellos así es has comentado algo muy cierto la debilidad más que ser algo contrario es una fortaleza es la fortaleza para quienes se dedican nos dedicamos claro estás tú y todos los que trabajamos en la evangelización hay un tema muy importante en cuanto al concepto de la doctrina de nuestra fe y también el tema de la ciencia que me gustaría tocar hoy estamos hablando de una cuestión terrible esta pandemia que es completamente atípica lo que hemos vivido y lamentablemente ha habido grupos incluso dentro de nuestra fe de nuestra misión de la vida entendimiento que se han opuesto a las vacunas a la investigación que hasta el momento se ha logrado pues ahora sí que a marchas forzadas a marchas forzadas porque es un tema que nadie esperaba y ya han salido muchas vacunas y ya hay una competencia aquí hay respuesta al problema se ha disminuido la cantidad de muertes y el Papa Francisco ha sido muy claro él ha mostrado el ejemplo vacunándose y recomendando al pueblo a todos nosotros vacunarnos platícanos la visión de Papa Francisco sobre las vacunas y también la tuya para bueno concientizar al grupo que todavía no está claro en cuanto a este tema que es necesario que todos estemos protegidos para protegernos unos a los otros comentanos la visión sobre este punto inicio mi comentario con unas palabras que el Papa hace unos minutos acaba de pronunciar aquí en la Santa Sede hoy hace unas cuantas horas se reunió con todo el cuerpo diplomático con todos los embajadores de todos los países del mundo que tienen representación ante la Santa Sede la foto es muy bonita ustedes ya la pueden encontrar en internet donde el Papa está hablándole a todos los embajadores para que lleven este mensaje a sus respectivos presidentes toca muchos temas pero de repente entra el tema de la pandemia y de las vacunas y el Papa nos dice las vacunas no son instrumentos mágicos de curación sino que representan ciertamente junto con con los tratamientos que se están desarrollando la solución más razonable para la prevención de la enfermedad COVID-19 esto es muy impresionante es muy impresionante ¿por qué? porque el Papa Francisco siéndole fiel en el fondo a Benedicto a Juan Pablo II y a todos los papas anteriores ha visto que la ciencia siempre es aliada de la fe la ciencia es aliada de la fe ¿por qué? porque el mismo Dios que se revela por ejemplo en la Biblia es el mismo Dios que crea el universo y sus leyes y por eso la investigación científica verdadera rigurosa racional estricta siempre ayuda a que la fe brille más y viceversa la fe auténtica siempre se deja acompañar de la ciencia en el caso de la pandemia pues obviamente estamos en una emergencia tú lo has dicho muy bien a marchas forzadas se han tenido que implementar las vacunas y se han tenido que acelerar procesos de investigación que debían de durar años para que de manera emergente aparezcan vacunas que no son perfectas pero que son lo único que hoy tenemos para ponerle un cierto alto a la expansión de la enfermedad el papá lo dice claro en el mensaje de hace unas horas no son instrumentos mágicos algunos esperarían que fueran una medicina que tomándosela uno queda totalmente inmune no contagia no 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 las vacunas siempre todas sobre todo en sus primeros años de desarrollo son imperfectas pero en situaciones de grave emergencia es legítimo utilizarlas justamente aunque estén en la etapa experimental por la emergencia es como cuando un ser humano ingresa a un ambiente de guerra la ética siempre sigue siendo la misma pero hay situaciones propias del contexto de la guerra que hacen que se puedan en ese contexto de emergencia tomar decisiones rápidas aunque imperfectas para que para custodiar la vida propia o de los demás la ética de las guerras la ética cristiana de la guerra ayuda mucho a entender que no siempre estamos en una situación normal sino que hay veces emergencias verdaderas que implican tomar medidas rápidas y emergentes el tema de las vacunas es muy amplio yo sé que aquí no se excedería por mucho el tratarlo simplemente comento el asunto que ha sido el más debatido y es algunas personas piensan que las vacunas están hechas con células de fetos abortar esto es del todo inexacto las vacunas se prueban en laboratorio de distintas maneras para ver su eficacia y una de las pruebas que prueban su efectividad utiliza células procedentes de tejidos cultivados cultivados desde hace más de 40 o 50 años en cajas de Petri que alguna vez tuvieron su origen en tejido cadavérico de un feto abortado hay un capítulo de la bioética muy bonito que no es muy común estudiarlo que es la ética de los restos cadavéricos voy a poner un ejemplo asociándolo además a lo que yo comentaba hace un rato de la guerra imagínense que estamos en una guerra en la primera guerra mundial tal vez en una trinchera y estamos viendo los balazos las bombas y de repente tal vez nuestro primo nuestro hermano que está junto a nosotros muere y hay un herido cerca un herido cerca que también por motivo de la batalla ha quedado ciego y la única manera de salvarle los ojos es con un trasplante de córneas rápido es legítimo o no es legítimo tomar las córneas de mi hermano muerto que no ha dejado es por escrito ninguna cosa sobre qué hay que hacer con las córneas es decir nadie le preguntó si se podía disponer o no en ese momento de guerra ahí con los balazos cayendo sobre la cabeza tal vez con un hospital de esos de campaña de guerra haciendo operaciones muy apresuradas y rápidas es legítimo o no es legítimo utilizar los restos cadavéricos de mi hermano para salvar a un perfecto desconocido la respuesta que da la moral católica es claro que sí oye lo idóneo lo mejor es que la persona deje su voluntad por escrito sobre su disposición para utilizar sus órganos en caso de un accidente pero en caso de guerra por supuesto que si ahí tienes las córneas que necesita el otro las tomas no es nada inmoral porque un resto cadavérico no es persona es el signo corpóreo del que fue persona al morir ya el cuerpo que queda no es la persona entonces se pueden tomar algunos de sus órganos en caso de extrema necesidad de urgencia de emergencia como esto ponía un ejemplo casi de ciencia ficción como el caso de la guerra con todas las diferencias del caso estamos en un momento de emergencia en donde mucha gente puede morir si no hacemos lo posible por contener la pandemia los invitamos a escuchar unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a pan de vida el sendero de la fe de mi parte quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo yo pienso que es importante y necesario Jesús los quiere muchísimo Jesús los quiere en serio Él los lleva siempre en el corazón Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita lo que anhela cuál es su deseo más profundo cómo es nuestro corazón y Él no nos abandona nunca pan de vida el sendero de la fe pan de vida el sendero de la fe ya estamos de regreso con ustedes en pan de vida el sendero de la fe les recordamos que estamos hablando con el doctor Rodrigo Guerra López secretario de la comisión pontificia para América Latina continuamos lo que hoy tenemos como posible es limitado es frágil no es perfecto por supuesto que hay algunas personas vacunadas que pueden eventualmente hasta morir de COVID porque las vacunas no reaccionan de la misma manera en todos los cuerpos en todos los organismos sin embargo aunque las vacunas tengan en su origen remotísimo de hace 40 o 50 años el que las vacunas hayan sido probadas testeadas experimentalmente con algunas células procedentes remotamente de efectos abortados por supuesto que en caso de emergencia es perfectamente vaga esto no significa estar de acuerdo con el aborto de ninguna manera de la misma manera como si tú extraes las córneas de tu hermano herido en una batalla no estás de acuerdo con la guerra no estás de acuerdo con que lo mataron injustamente no estás legitimando su muerte estás tomando un resto cadavérico para salvar otra vida no sé si me explico no significa aprobar la guerra igualmente en el caso de las vacunas no significa el utilizar las vacunas aprobar el aborto de ninguna manera significa actuar con conciencia de la emergencia con lo que humana y científica y tecnológicamente es posible en el momento actual a lo mejor dentro de 10 años vamos a tener una pastillita que nos prevenga del COVID y de otras enfermedades todavía más graves instantáneamente una super vacuna un super medicamento preventivo ojalá ojalá y así sea así fue las personas morían antes de la invención de la aspirina por cosas que hoy nos parecen totalmente triviales se inventó la aspirina y pum se evitaron esas muertes de golpe y porrazo yo creo que estamos en una situación así y en donde la conciencia católica bien formada tiene que evitar simplificaciones odiosas que todos nos hemos oído como las de quien dice que las vacunas están hechas con células de fetos Dios santísimo se imaginan de veras que el líquido que te inyectan está lleno de células de un feto a lo mejor abortado hace un mes o un año pues no es así ni siquiera remotamente tiene células de feto sino que en algunas pruebas se utilizan algunos tejidos cultivados en cajas de Petri desde hace 50 años en caja de Petri y que en su origen más remoto tuvieron sí como origen el ser extraídos un resto cadavérico de un feto abortado eso no es idóneo eso no es idóneo pero eso hoy es algo que se puede perfectamente entender si entendemos la gravedad de la emergencia que significa la pandemia así la ciencia siempre es aliada de la iglesia y la iglesia y la iglesia ha tenido lecciones muy fuertes en su historia por en algunos momentos no haberse dejado acompañar por la ciencia por eso es que el papa Juan Pablo II pidió perdón a toda la comunidad científica por los abusos que en otros siglos existieron cuando en nombre de la fe se trataba de acallar el avance científico hoy la iglesia apoya el avance científico riguroso respetuoso de la dignidad de la persona humana y la iglesia y el papa apoyan los protocolos de investigación que se realizan al momento de aprobar o no aprobar una vacuna en los distintos países así es Rodrigo tienes toda la razón de que hay que tener una noción de cómo son los procesos de investigación científica en el químico como lo comentas son grupos de más de cinco décadas que al final de cuentas es la reproducción de una célula y hay que entender que ya no es la célula original ya es el producto del subproducto del subproducto hay que exactamente de química de biología y entender que hay que cuando desiento hay que usar lo más próximo a lo que será la reacción con una persona una persona viva y precisamente por eso en la química en la ciencia en la medicina se tienen que hacer estos testeos estas pruebas para precisamente evitar una reacción negativa que en lugar de ayudar a las personas pues se sabe matándoles hay que evitar esto por ejemplo lo que buscamos es ayudar a que la vida se prolongue bajo el principio de respeto a la vida y como el ejemplo del hermano igual la donación eso nos va a ayudar a que una persona que está ahorita con nosotros pueda vivir más tiempo como igual la donación de médula ósea que es algo que será constantemente para poder salvar una vida que está sufriendo o leucemia pues hay que llevarlo a cabo para evitar que las personas pues sufran y terminen su ciclo vital antes del tiempo ¿no? adelante y hay que también ser más abiertos a la ciencia ¿no? a veces el uso de que seamos católicos que que respetemos la vida que defendamos la vida quizás sea muchas personas ver esto como algo que no tiene lógica sin embargo hay que abrirnos hay que tener apertura a la ciencia por beneficio de la humanidad pasando a otro tema Rodrigo Papa Francisco en infinidad de ocasiones ha expresado su preocupación por la paz creo que la paz es algo que nos inquieta a todos los seres humanos se preocupa mucho y eso a nosotros nos llama mucho la atención y nos enorgullece porque se preocupa por la paz en México platícanos de esta inquietud de Papa Francisco tú que estás tan cerca de él todos los papas a comienzos de año nos envían siempre un mensaje en donde hacen una reflexión sobre la situación del mundo y nos invitan a trabajar por la paz en el momento actual está volviéndose a activar una gran cantidad de conflictos hemos estado en una especie de situación de alta tensión en muchas partes del mundo ahorita tenemos por ejemplo una tensión gravísima entre Estados Unidos Ucrania y Rusia igualmente entre Rusia Kazakistán y Estados Unidos y en América Latina hemos visto episodios de violencia con motivo de movilizaciones sociales pues gravísimas en México en particular pues tenemos la actividad del crimen organizado la falta de respuesta muchas veces de las autoridades para la atención de este problema y la corrupción en medio de todo como lubricando los engranes de este perverso mecanismo que genera violencia por eso el Papa continuamente va a insistir en que hay que trabajar por la paz pero para que esto no sean solo palabritas el Papa siempre nos recomienda primero entender que la paz se construye a partir del corazón humano de nada sirve una paz cosmética una paz superficial en donde hay tranquilidad externa pero no hay orden interno San Agustín decía que la paz es la tranquilidad en el orden porque la tranquilidad en el desorden también es violencia también es violencia entonces la paz cosmética no ayuda primero que nada eso de la paz se construye también a través del derecho y finalmente y finalmente cuando hay conflictos ya sobre la mesa la paz se construye a través del diálogo estos son como tres niveles el corazón el derecho y el diálogo el diálogo ¿para qué? para que evitemos las vías violentas de resolver los conflictos y privilegiemos siempre 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 nuestra capacidad de entender y atender al otro aunque piense distinto si nosotros no desesperamos ante el otro porque confiamos que el otro tiene dignidad y merece respeto la paz aunque sea difícil va a llegar pero si nosotros desesperamos si nosotros nos hartamos del diálogo si nosotros creemos que es mejor arreglar las cosas a golpes en lugar de utilizar las palabras evidentemente ponemos la cultura el ambiente la semilla para irritar más a nuestra sociedad y para que eventualmente la violencia pueda volver a cundir el problema de la violencia es que cuando se dispara genera una espiral uno le pega al otro y luego el otro tiene que responder más fuerte y así poco a poco se construye un ambiente como una especie de círculo vicioso que es difícil de detener por eso el principal recurso para combatir la violencia y la destrucción es que haya hombres y mujeres convencidos de los medios pacíficos y voy a decir algo muy fuerte y que estén dispuestos a dar la vida por ello bueno pues hemos llegado al final del programa de hoy esperamos lo hayan disfrutado y los invitamos a comunicarse con nosotros a Pan de Vida el sendero de la fe a los teléfonos 5561-363682 y 5540-656011 comuníquense al programa si tienen alguna duda o sugerencia o bien si desean más información sobre los temas que abordamos en Pan de Vida el sendero de la fe que tengan un bendecido fin de semana queridos hermanos muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares que tengan un bendecido fin de semana y los esperamos en nuestro próximo programa bendecido fin de semana Pan de Vida el sendero de la fe presenta el saludo el saludo continuó amén saludo ennem CC por Antarctica Films Argentina